Con toda la intención de que nuestro concierto sea una oración de agradecimiento a la Virgen de la Niña de Jesús y Dios a José de todos los beneficios y el auxilio que nos dio en este año y por lógica pidiéndole de bondad que nos sigan favoreciendo con su homo, con su auxilio, con su proyección. Y este concierto yo cada año les digo lo mismo, que se unan con nosotros para que se haga una oración para estas peticiones que estamos haciendo y para que aparte de darnos su bendición a todos ustedes, a sus familias, a nuestras gentes queridas, a toda nuestra parroquia, a todos nuestros sacerdotes, a todo nuestro barrio, porque no todo Guadalajara, que nos den todo, todo el auxilio, que saben que nos vamos y te dan. Entonces, a lo hora de cantar, es un concierto en sus corazones de ustedes, de oración para el Niñito, para la Virgen de Jesús a José, unidos a nuestros campos. Es un concierto de agradecimiento y de oración para que se concentren en cada área que vamos a estar en la entrada. La primera, este, se titula el consuelo de Siongo. Y quiero presentarles aquí a los compañeros que tan bondadosamente se prestaron a conocer los compañeros que están haciendo, el ingeniero, el maestro Iván Abogá, el licenciado, 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 nuestro gran maestro, el maestro José Manuel Morales, el licenciado, 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 el ¡Suscríbete al canal! 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 Y los ojos extasiados contemplan aquel cel, contemplan aquel cel. Vamos, pastores, vamos, vamos a beber, a ver en ese niño las glorias de beber. A ver en ese niño las glorias de beber, a ver en ese niño las glorias de beber, las glorias de beber. Eres lo bello, el niñito, que nunca podrás ver, que su belleza no tiene el ámbito de mi ser. Por ser eterno padre, con cienso poder, hizo que el niño pueda inmenso como ver, inmenso como ver. Vamos, pastores, vamos, vamos a beber, a ver en ese niño las glorias de beber. A ver en ese niño las glorias de beber, a ver en ese niño las glorias de beber. Las glorias de beber. Yo me dijo en ese niño las glorias de beber. No la buena aventura, eso no puede ser. Le diré me perdone, no lo que tiene que. La mansión eterna, la digno me creer, la digno me creer. La mansión eterna, 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 la digno me creer. La Alright. La mansión eterna, la digno me creer. La mansión eterna, la digno me creer. Ha nacido un niño y nos ofrece todo bien Una vida hermosa, una noche sin igual Tu luz es ilumida, tu amor es celestial Mensaje dulce y claro, que al mundo da la paz Una vida hermosa, una noche sin igual Ding dong dam, ding dong dam, vamos a beber Ha nacido un niño que los héroes deben beber Ding dong dam, ding dong dam, vamos a beber Ha nacido un niño y nos ofrece todo bien de hoja que dice, la noche buena se viene, la noche buena se va. La noche buena se viene, la noche buena se va. Y nosotros nos iremos y no volveremos más. Entre las luces del cielo, una vencia apareció. Tentando a gris y estas flores, que ya nacen en el odio. La noche buena se viene, la noche buena se va. Y nosotros nos iremos y no volveremos más. La noche buena se viene, la noche buena se va. Y nosotros nos iremos y no volveremos más. Los pastores y sacan, camínalas al portal. Y nosotros nos iremos y no volveremos más. La noche buena se viene, la noche buena se va. Y nosotros nos iremos y no volveremos más. 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 La que sigue se llama el baile de los pastores. La que sigue se llama el baile de los pastores. La que sigue se llama el baile de los pastores. La que sigue se llama el baile de los pastores. La que sigue se llama el baile de los pastores. La que sigue se llama el baile de los pastores. La que sigue se llama el baile de los pastores. La que sigue se llama el baile de los pastores. La que sigue se llama el baile de los pastores. La que sigue se llama el baile. La que sigue se llama el baile de los pastores. La que sigue se llama el baile de los pastores. La que sigue se llama el baile de los pastores. El baile de los pastores. La que sigue se llama el baile de los pastores. La que sigue se llama el baile de los pastores. La que sigue se llama el baile de los pastores. La que sigue se llama el baile de los pastores. La que sigue se llama el baile de los pastores. La que sigue se llama el baile de los pastores. La que sigue se llama el baile de los pastores. ¡Gracias! 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 Que se es el llanto, Jesús del alma, de lo contrario, me haces mirar. Duerme en adiós, Jesús del alma, duerme en adiós, Jesús del alma, duerme en adiós, Jesús del alma, de lo contrario, me haces mirar. Que se es el llanto, Jesús del alma, duerme en adiós, Jesús del alma, duerme en adiós, Jesús del alma, de lo contrario, me haces mirar. Esta área es una área de obra, pero una área para la palabra de Dios, que es preciosísima y que se unifique con esta oración. Yo sé, Jesús del alma. Yo sé, Jesús divino, que tú quieras de flor. Que basta una palabra, que basta que tú quieras, para que tú me salves. Sálvame, 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 sálvame de Jesús. Sálvame, 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 sálvame de Jesús. Sálvame, 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 sálvame de Jesús. 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 Sálvame de Jesús. Sálvame, sálvame de Jesús. Sálvame, sálvame de Jesús. por ello se cumplía grito sobre un IVA y dieron apoyarlos. Y ya no se digan, Maestro José Rodé, venga por favor. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias.